¿Qué es el trance en el que vivís? ¿Qué es el trance en el que vivís? O una de las personalidades psicopáticas, pues vais a encontraros con que estos progenitores se repiten una y otra vez en la historia de nuestro trabajo, de nuestro tratamiento en la psicoterapia cero con las víctimas que fueron ya de estas familias psicopáticas. ¿Qué es el trance en el que vivís? ¿Qué es el trance en el que vivís? Ludópatas, adicciones sexuales, todo tipo de enganches que les convierten en megatóxicos. Están los progenitores indisponibles porque padecían una enfermedad psicológica mayor, una psicosis, una esquizofrenia, una depresión mayor y por tanto siempre estaban deprimidos, siempre estaban mal y por tanto no podían estar disponibles para sus hijos. Están los padres y madres borderlines, lo que llamamos la personalidad límite, que en los cuentos se representan como la bruja o el brujo. Los que se dedican a manipular a los hijos, los que tienen reacciones explosivas, los que pueden tener desde un momento ser estupendos, maravillosos, unos padres maravillosos y estupendos, al momento siguiente machacar y destruir y humillar al niño o a la niña. Están lo que llamamos las personalidades evitativas, los ermitaños, los que se aíslan, los que están metidos en su propio mundo y abandonan técnicamente a los hijos y no se ocupan de ellos. Están los huerfanitos, los papás que fueron ellos mismos huérfanos y que como grandes dependientes y como grandes antiguos huérfanos se proyectan en sus hijos intentando hacer que sus hijos se conviertan en sus cuidadores. El proceso que yo ya he comentado muchas veces es de parentización. Las personalidades dependientes de este tipo, los niños que fueron huérfanos psicológicos a su vez, tienden, cuidado porque lo podéis hacer vosotros también, si lo habéis sido, a proyectar en sus hijos la relación de paternidad o maternidad fallida y pretenden que sus hijos sean para ellos, aunque son ya padres y madres, bases de apego. Esto es un error y destruye al hijo. Y luego está nuestra famosa tríada, tres tipos de personalidades psicopáticas, los manipuladores, los maquiavélicos, los psicópatas integrados y las personalidades narcisistas malignas, los narcisistas malignos que son padres y madres muy tóxicos. De tal manera que veréis que si habéis tenido alguno de estos ocho tipos de progenitores abandónicos, indisponibles, directamente psicópatas, la herida que arrastráis es una herida muy profunda que tenéis que sanar. Estos ocho tipos de progenitores indisponibles o tóxicos generan cuatro tipos de reacciones en los niños perdidos. Hay cuatro formas de reaccionar al trauma de una familia cero. Lo que yo llamo la salida in, hacia arriba, la salida down, perdón, la salida up es hacia arriba, la salida down, hacia abajo, la salida in, hacia afuera o la salida out. El problema de las cuatro formas de reacción al trauma es que quien sale de esta manera del trauma lo hace como modo de supervivencia. Son cuatro modos de supervivencia. El up, el down, el in y el out son cuatro modos de estar en el mundo de una forma permanente. Son, para que lo entendáis bien, cuatro metaprogramas psicológicos. Cuatro metaprogramas que se convierten en cuatro tipos de guiones de vida que seguramente, si habéis vivido la experiencia de la familia cero, estáis en alguno de ellos. Lo voy a repasar relativamente rápido porque ya haremos temas sobre esto. Iremos desglosando para los miembros del canal estos conceptos que son cada uno de ellos en sí un mundo entero. La reacción up a la familia cero es cuando el niño sale, intenta escapar a su experiencia traumática en la grandiosidad, en el éxito, en el narcisismo, en el conseguir ser alguien para papá o para mamá, en el conseguir convertirse en una persona pública, socialmente, de éxito, alguien que por fin va a obtener el reconocimiento, el amor incondicional a través del logro. El logro puede ser empresarial, intelectual, social, humano. Son niños que van conquistando mundos uno detrás de otro, pero van de victoria en victoria hasta la derrota final. Esa reacción up al trauma de la familia cero es la que les convierte en adultos socialmente muy eminentes, muy exitosos, con mucho éxito social, pero que sufren de una gran herida de abandono porque no importa el mundo que conquisten, ganar el mundo entero de que te sirves y pierdes tu alma, dice el Evangelio, y estos niños perdidos, hoy adultos, exitosos, viven con la amargura de haber conseguido todo, y cuando digo todo, es prácticamente todo en el mundo social, pero no han conseguido resarcirse porque ese éxito mundano no le devuelve la infancia perdida y, por supuesto, no le cura el trauma de abandono de la familia cero. Frecuentemente, esta huida adelante en la grandiosidad, el éxito y el narcisismo convierte a estos niños up, a estos niños up en posibles fuentes en su momento, pueden pasar el Rubicon y convertirse a su vez en progenitores tóxicos. Cuidado, porque de padres y madres narcisistas, ya sabíamos, pueden generarse, no siempre se generan, pero pueden generarse, además de muchas víctimas, hijos que se convierten a su vez en narcisistas en esta huida hacia adelante. La otra reacción es la contraria, la reacción down, es la indefensión aprendida, la retirada interior en la depresión, en la tristeza, en la introversión, en la conclusión de que el mundo es peligroso, de que el mundo es una mierda, de que la gente es mala, de que todo el mundo es un psicópata, esa reacción down que convierte al niño traumatizado en un futuro ermitaño, en alguien que ha huido del mundo. Y en esa huida permanente del mundo nos encontramos con personas que han renunciado a las relaciones sociales, a la felicidad que pudiera procurar restener una familia, que han podido convertirse en personas agrias, amargadas, destrozadas por la convicción de que el ser humano es un lobo para el ser humano. Es decir, derrotados tempranamente por una familia que no supo protegerlos, cuidarlos, que a cambio los abandonó, por violencias terribles, por situaciones límite que vivieron como niños y que les lleva como adultos a buscar refugio en el interior, en el aislamiento, en mundos que se montan también alternativos dentro de ellos, a veces mundos imaginarios, mundos del trance disociativo, mundos que les permiten vivir en la ilusión de estar contenidos, de estar aceptados, de sentirse bancados, es decir, un mundo que es completamente alternativo. Estos adultos down, que se han venido abajo, son los que ya están en una constante instalada, no digo definitivamente porque todo tiene tratamiento, pero es una indefensión aprendida que es constante y continua y que les lleva a una posición depresiva, una posición de retirada, una posición ya de renuncia a la felicidad, al desarrollo humano, estar en una posición completamente defensiva y metida hacia adentro. Las otras dos reacciones, después de la up y la down, son la reacción que yo llamo in, en la que el adulto que entra en esa forma de salir adelante va a buscar en las relaciones sociales esa familia, esa madre abandónica, ese padre, a base de convertirse en lo que yo denomino un alma mater o un pagafantas. La posición in convierte a la persona en dependiente emocional, en un niño hoy adulto que está deseando agradar, deseando complacer, que invierte cantidades enormes de tiempo, esfuerzo, dinero, lo que haga falta en agradar a los demás y especialmente a las que van a ser de sus parejas. Es decir, ese niño que vive la reacción in en su vida busca meterse dentro de la relación, engolfarse en el otro y en ese engolfamiento se pierde a sí mismo, pierde su identidad, pierde su personalidad, pierde las capacidades de decir lo que piensa, se convierte en un pagafantas, en un agradador, en un putazo, dicen allá en el Perú, recuerdo este verano en los seminarios que vimos allá, en alguien que tiene como mantra constante el terror a desagradar a los demás por ser abandonado por ellos y por tanto va a hacer todo y más para que sus amistades, sus parejas, sus relaciones profesionales nunca le abandonen, es decir, se va a convertir en un esclavo de la relación social con los demás. En un esclavo de su pareja a la que va a servir devotamente, con un cuidado exorbitante, con una dedicación plena, con una inversión siempre más y mejor en vaciarse completamente a cambio de obtener cada vez menos o si no nada, es decir, estos pagafantas o alma mater ya aprendieron esa forma de estar en el mundo en sus infancias, en sus familias cero de origen. Hay una característica de estos pagafantas o alma mater y es que creen que su dedicación, su inversión en los demás, su entrega significa amor, significa generosidad, significa que han amado como nadie a sus parejas, incluso a sus psicópatas y estos niños abandonados que han sido víctimas de psicópatas y que se han convertido en pagafantas, en almas mater, ignoran que toda esa entrega, esa dedicación no era más que una compra, no era más que una forma de sobrevivir a base de adquirir a un precio exorbitado a los demás. Y se dedican sistemáticamente en su vida adulta a agradar, a complacer, a entregarse en cuerpo y alma, pero eso significa perder su propia identidad, perder su individualidad, dejarse maltratar, olvidarse de sus necesidades, jamás poner ningún tipo de límites, es decir, niñas y niños que hoy son adultos muy vulnerables a toda forma de maltrato. Adivinad que los psicópatas integrados cuando quieren escoger a una pareja o los narcisistas malignos cuando quieren escoger a una pareja van a fijarse muy determinadamente en si esta persona posee este perfil porque es un perfil muy facilón, es un perfil que ofrece un flanco de vulnerabilidad enorme. A cambio de prácticamente nada, los psicópatas van a obtener una devoción, una entrega de ese niño abandonado, de ese niño perdido, que no tiene igual con nada. La última de las cuatro reacciones a la familia cero es lo que yo llamo la reacción out. Son los niños escandalizados por el obstáculo, los que se convierten en víctimas de una repetición, de un trauma de repetición que consiste en buscar deliberadamente en sus relaciones aquellos obstáculos que más y mejor le recuerdan a los primeros obstáculos que significa una madre indisponible, un padre abandónico, es decir, progenitores megatóxicos, progenitores psicopáticos. El niño que desarrolló esta reacción out va buscando de flor en flor, de relación en relación, siempre más y mejor aquel que más y mejor sea para él o para ella un obstáculo. Es decir, no os extrañe que el niño traumatizado se vaya a enganchar una y otra vez con psicópatas, con personalidades psicopáticas, con narcisistas malignos, con borderlines, con personas que las maltratan física o emocionalmente. Es decir, son los que van buscando lo que yo en otro libro, en este libro, recordad, las cinco trampas del amor, aquí hablo de algunos de estos perfiles, en este libro yo denomino la misión imposible. La misión imposible es la misión que emprenden de buscar siempre más y mejor aquella pareja que más y mejor me destruya porque es la que más y mejor me recuerda al progenitor que me destruyó y que fue un sistemático obstáculo para mí. Bueno, esas cuatro formas de reaccionar a la familia cero, como digo, son verdaderos y auténticos guiones de vida. El guión de vida es aquello que yo repito sin darme cuenta y que se convierte en un mantra de repetición, en una posición en el mundo y sobre todo en una diada, en un episodio de rol que yo replico muy especialmente con mis parejas. Si estoy en una de estas reacciones, la psicoterapia cero va a identificar cuál de estas reacciones estás desarrollando una y otra vez en tus relaciones de pareja y con la debida desactivación del trauma original en la familia cero va a ayudarte a superar, a trascender, a integrar esas experiencias traumáticas y a disolver para siempre esos mantras de repetición, esos verdaderos guiones de vida que son auténticos virus mentales que acompañan a las víctimas durante décadas y de las que además no saben zafarse porque no identifican cuál es el trauma de origen. En la tercera parte del libro desarrollo las secuelas psicológicas típicas de las familias cero que no son otras sino los cuadros de estrés postraumático. Pero sobre todo quiero explicaros algunas, en el libro se explican algunas de las, entre comillas, secuelas que tenéis que entenderlas como soluciones que la mente humana del niño traumatizado por la familia cero intenta ensayar. Ante ese rechazo, ante ese abandono, ante la hipercrítica, una y otra vez el maltrato físico de su familia de origen, el niño genera síntomas que le acompañan después por toda una vida y que son intentos siempre de resolver de alguna manera el trauma. Fijaos cómo muchas víctimas quedan paralizadas ante el trauma y es que una de las reacciones ante los posibles agresores externos es la huida, es el escape, pero una de las posibles es quedar quieto y quedarse quieto, paralizado puede ser bueno para que no te vea el enemigo. Muchos niños aprendieron a desaparecer psicológicamente, a volverse invisibles. Cuántas personas que yo he tratado en mi vida víctimas de las familias cero son invisibles para sus familias, sí, pero es que ellos mismos se invisibilizaron para pasar desapercibidos porque si se hacían notar, si se señalaban eran víctimas de violencias, eran víctimas de algo peor y han llegado a la vida adulta invisibilizados o paralizados por la culpabilidad. La culpabilidad es el fruto podrido de la familia cero, junto con la vergüenza. La vergüenza que todos los que habéis pasado por estas familias sentís es la forma de veros a través de los ojos de vuestras familias psicopáticas de origen. ¿Cómo te veía tu familia psicopática de origen? ¿Cómo te veía tu madre psicópata? Pues como sistemáticamente deficitario, como no good child, el no, niño no bueno, no aceptable, como no importa lo que hagas, todo está mal, no importa lo que seas, eres nulo, inválido, no vas a ser bancado, no eres aceptable de ninguna manera, hagas lo que hagas. Por tanto, la forma de solucionar esa invisibilidad es yo volverme invisible al agresor. La mayor parte de las familias cero transfunden un tipo de toxicidad directamente en vena a sus niños perdidos, haciéndoles sentirse avergonzados, culpables, pero sobre todo, el niño pequeño traumatizado, violentado, abusado, enganchado por una familia cero, desarrolla un típico producto, subproducto podrido psicológico, como es la maldad, la sensación de ser malo, de haber merecido el trauma del abandono por características intrínsecas al ser. Es decir, desarrolla teorías explicativas basadas en el locus de control que le permiten tener un cierto control sobre el trauma, haciendo ver o creyéndose que el trauma lo genera él, debido a condiciones, rasgos, disposiciones, que le hicieron merecedor del trauma y que de alguna manera hay alguna inteligibilidad, hay alguna comprensibilidad, alguna racionalidad, algo que es inconmensurable, incomprensible para un niño. Y es que viniendo completamente precableado para ser aceptado por los suyos, a cambio se encuentra con el abandono, con el maltrato, el abuso, la seducción. Y claro, pensad que cuando estos traumas de la familia cero ocurren en edades muy tempranas, los efectos también son neurológicos. En el canal YouTube tenéis un vídeo dedicado entero a los daños cerebrales del trauma cero, de las relaciones con psicópatas integrados en el ámbito de la pareja. Cuando un niño recibe violencias, recibe abandono, recibe el impacto de una familia cero, va a generar daños cerebrales. De alguna manera en sus neuronas queda implantado, impregnado, impresionado, impreso, el trauma y eso va a acompañar durante muchos años y eso requiere un tipo de desactivación, descongelación, que por eso requiere técnicas neurológicas. No valen las terapias tradicionales de contarle el trauma al psicólogo, de contarle tu dolor a la persona que te está tratando. Recomendaros que os suscribáis. Nada más, un saludo muy cordial. Nos vemos pronto en el canal.